¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas noches, buenas tardes, no sé qué porque en cuarentena estamos, no sé, dormimos, comemos y hacemos de todas cosas a cualquier hora ya no hay límite para nada no tenemos una rutina, no tenemos nada ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal otra vez Bueno, para el que no me conoce María Alejandra Correa es mi nombre Alejandra Correa para los demás más íntimos ¿Cómo están? ¿Cómo la van llevando? ¿Colgando? Me dicen algunos seguramente bueno hoy fue un día así como de respiro porque pude salir a la calle a hacer algunas compritas y recorriendo así las calles fuimos con esto, digo, acompañame y me puedo comprar una máscara de pestañas ¿Cómo me queda el maquillaje? el make up perdón, el make up que tengo y además me tenía el pelo no sé si lo pueden apreciar esta es una tintura que probé de Farmacity pero bueno nada ni siquiera me acuerdo el número del número viste que tiene un código un color bueno, no sé yo sé que es algo de rubio oscuro no sé me tení yo sola sí, yo sola re valiente la mina con el cepillito estoy dándole de acá de acá, de allá quedé agotada pero bueno después de 40 minutos me lo saqué y me quedó así este color me quedó así me puse unos alitos todo para ustedes para que me vean cada vez mejor y para yo sentirme mejor porque cuando uno se arregla se pone un perfumito una crema se siente mucho mejor ¿o no? no me veo pero como me conozco sé más o menos que no estoy desdibujada en mi cabeza todavía o sí yo sé bueno si me veo capaz que no me gusto pero no me gusta mentira yo me quiero así como soy este gordita este con mis añitos pero con un espíritu que añito la fecada mentira ¿sabes qué? la edad la tiene el documento así dicen ¿viste? pero yo en realidad no me entero de nada me da por el séptimo bueno por el que te imagines bueno quería contarles que salí a la calle a respirar un poco de aire a pesar de él este tengo un barbijo estampadito muy lindo que me compré el otro día este y me cerraron la perfumería de la esquina o sea me cerraron como las 6 de la tarde más o menos y viste que ahora en cuarentena que está tan restringida cierran mucho más tarde mucho más temprano perdón los negocios entonces me fui digo ¿y dónde voy? pues yo me quiero comprar ya un rubor rubor no necesito porque me quise poner y dije no es más colorada que me voy a decir porque si no me me van a censurar bueno fui a un local de las margaritas que queda justamente a dos cuadras y pico en una esquina ahí por Rivadavia barrio del Congreso imagínense entramos lo primero que hacen es tomarte la fiebre te ponen un poquito de alcohol en gel como hacen en muchos negocios elegí lo que iba a comprar que fue la máscara de pestañas que estoy luciendo ahora en mis ojillos y este me compré un rubor que no estrené todavía después más adelante les voy a decir qué es y de dónde lo saqué bueno lo que quería contarles es el espíritu que hay en la gente por suerte no hay tanta gente en la calle y la que hay yo la esquivo y hago gambeta como maranga como marador porque tengo terror de contagiarme me olvidé la máscara porque tengo una máscara que me regaló mi cuña y no me la puse y después dije ¿por qué no me la trate? porque estoy como aterrada pero bueno nada esto va a pasar espero que después del 17 del 27 más o menos del 17 sí estemos en en fase 3 pero lo que quería contarles es que la la chica de la caja estaba más muerta que viva chicos yo no sé si estaba muerta de frío, cagada de hambre o qué pero la verdad estaba más muerta que viva una misma ¿sí? le pregunté algo sobre un soporte de celular que sé yo obviamente que la cajera muchos de los productos no sabe salvo algún código de barro que sé yo no tenía alguien que me asesorara por algunas cosas que venden ahí en las margaritas además de cosas de belleza venden algunas cuestiones de electrodomésticos que son para peluquerías pero además estaban vendiendo un aro de luz inmenso hermoso que me gustaría tener pero que por ahora no bueno viene con soporte y quería ver si había algo más chico ¿no? como para mi celu pero bueno la chica está así la verdad chicos quería bailarme en un rincón me huele el cartel me quería morir nada es el terror porque es el extremo antes de la pandemia cuando vos ibas a comprar algo algún negocio ¿qué pasaba? vos te arrimabas a una a una villera a ver algún tramo alguna cosa que te interesaba siempre conmigo al lado porque bueno nunca salgo sola aunque a los varones no les gusta mucho ir con las mujeres a comprar ropa y es fatal la verdad son de terror son insoportables te falta mucho esto lo otro aquello son de terror bueno la cuestión es que el extremo que te estoy diciendo de esta chica que es cajera de las margaritas y de que te vas a un negocio fuera de lo que es la pandemia la mina viene y te dice hola hola mamurri te ayudo en algo y vos la miras de costada así no gracias estoy mirando y al rato viene de vuelta viste porque están desesperadas por la comisión ¿qué querés que te diga? vienen así y ya y te molestan yo digo eso es una hermosa hermoso ejemplo de cómo hacer para espantar clientes ¿o no? a mi me molesta que me vengan a joder cada vez que vengo a mirar una vivienda quiero viste mirar tranquila y vienen al lado se te ponen al lado si querés ver algo te puedo mostrar que este quiero está bien están haciendo su trabajo divina yo lo entiendo este pero es un modo chicas si están mirando y comprendés algo no hagas nunca eso por favor deja que uno mire y que se yo de repente no sé espera unos minutos no sé cuando si me voy arrimando medio que voy entrando al negocio enseguida venía me encuentro y me decís mirá hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿te muestro algo? ¿querías ver algo? bueno pero no así porque es una espanta clientes mal bueno esa es una qué sé yo la verdad que estuvo bueno salir a tomar aire porque hacía días que no salía y y bueno en verdad muchos me preguntaron fuera de lo que es el video y de y de suscripciones y de los likes te invito a que le des like al video si te gusta este si te gusta escucharme y si no te gusta también ponelo porque a mí también me sirve me gustaría que que hicieras algún comentario alguna pregunta pero fuera de lo que es todo esto del video mucha gente me ha preguntado ¿y cómo hace esta chica para estar delante de la cámara hablando el bla 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 todo el tiempo? bueno no sé hoy hablando con mi hija con la que hace un rato corté estábamos hablando así arriba a vos por por manos libres y estábamos charloteando un poco de lo que ella estaba haciendo de lo que ella estaba haciendo y le preguntaron a ella me trasladaron la duda ¿no? de cómo hacía yo para para encarar esta cosa de estar delante de una cámara y poder hablar en mis años mozos allá por la década del noventa noventa y a ver noventa y mira noventa y cinco noventa y seis noventa y siete por ahí yo estaba haciendo radio en Morón sí hice radio hice el curso pre-cosal y pre-icer para entrar a estudiar locución obviamente pero ¿qué pasó? me sobrevino el problemita de la vista y bueno se me cayó un piano en la cabeza imagínense así que bueno yo estuve haciendo taller de radio en una radio sonada allá en Morón los que están en Morón y en Castelar seguramente sabrán de quién hablo es la siglo de Morón con una locutora nacional estábamos haciendo un programa todos los miércoles con una hora de teoría y con otra de práctica a mí me tocaba a veces conducir tenía compañeros tenía cuatro o cinco en la mesa cada uno con su respectivo micrófono y auriculares y hacíamos prueba de cámara también porque dentro de lo que es el curso para locución también hacíamos cámara entonces teníamos que inventar una publicidad y promocionarla delante de la cámara entonces imagínense que si no tenés un poco de espachatez un poco de caradurez y las ganas sobre todo porque si no tenés ganas tú estés entonces yo como a mí me encanta la radio es una de las cosas que más quiero en el mundo y ahora la radio lo que tiene es que tiene cámara por todos lados o sea antes la radio era una cosa medio mágica una voz que salía detrás de un aparato y que uno estaba como estaciado escuchando tanto la música como el lector o de algún tema que estuvieran hablando de interés general o no la cuestión que estuve haciendo radio hice el curso pero sobrevino el tema de la vista me tuve que operar y después listo se bajó el telón no pude ver más seguí haciendo radio porque yo soy una persona que a pesar de las dificultades y las adversidades chicos siempre digo que hay dos caminos morir o vivir y yo elijo vivir entonces una amiga me propuso hacer un programa de radio con ella viva la vida se llamaba algo así muy arriba que se yo entonces salíamos las dos a buscar auspiciantes porque para sostener el espacio tenés que tener auspiciantes sponsors así que bueno en eso ese fue mi primer programa independientemente de lo que fue taller de radio que estuvimos como tres años del cual tengo un hermoso diploma por ahí no soy locutora nacional no tengo carnet no tengo nada de eso porque no me deciden imagínense yo ahora con esta dificultad yendo al Icer ¿sabes que te dicen en el Icer? no sé no sé ¿viste que te dicen así? muchos locutores nacionales que hoy tienen fama dicen que al principio los recontra rebotaban y eso que tenían todas las de ganar imagínate yo bueno pero yo como soy cara rota me mando igual el que atas hoy el tema es que hice con esta chica que se llama Claudia Luna que nunca más la pude encontrar hacíamos ese programa y hablábamos de diversos temas después bueno yo ya digamos el programa terminó fueron pasando los años tuve a mi hija Laura y con mi hija Laura que tenía meses me la cuidaba mi cuñada hacíamos un programa con Nito que se llamaba Magazine Vital en FM Pacífico también en Morón que quedaba a la vuelta de mi casa o sea que ¿qué más se puede pedir? y se llamaba Magazine Vital porque tratábamos todos temas de salud y estaba oficiado por mi obra social que no voy a decir en este momento cuáles pero bueno nada quería contarles que hacía eso y además canté en un coro en la en la escuela de rehabilitación canté en público en distintos lugares del conurbano bonaerense pero sí de Capital Federal en muchos lugares y por eso medio que uno adquiere la gimnasia de estar delante de una cámara con la gente en fin bueno me fui de tema o me fui de mambo pero les quiero decir que voy a seguir grabando videos me voy a seguir comunicando con ustedes ustedes denle like al video suscríbanse a mi canal hagan sus comentarios les recuerdo que mi Instagram es ale-bajo-con-las-alas-blancas para que me sigan que yo los siga también y este también tengo mi Facebook Alejandra Correa y mi mail es alejandra20 correa20 arroba gmail punto com bueno nos seguimos encontrando en otro video muy pronto espero que les haya resultado resultón como dicen en España y nos vemos la próxima les mando un beso enorme y con muchas ganas de seguir hablando con ustedes no quiero hacerlo denso chau los quiero